¿Te gustó el video, no? Sí Vamos a tocar un disco nuevo que se llama Supreme Ojalá que gusten una canción que probablemente no conozcan pero que van a ir conociendo a poco como la que acabamos de tocar como la que acabamos de tocar que es Nice and Easy me 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 Música 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 Música